La Secretaría de Salud puso en marcha la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el centro para las personas rezagadas que por alguna situación no pudieron completar su esquema, por lo que en el módulo de vacunación del plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco en la colonia Gaviotas Norte, desde temprano acudieron ciudadanos a recibir la segunda dosis del biológico de AstraZeneca y Pfizer, dosis única de CanSino y primera dosis a embarazadas. El personal médico y de la Secretaría de Bienestar atendieron a cada una de las personas de 18 años en adelante para inocularlos. Los ciudadanos agradecieron poder completar el esquema de vacunación y protegerse contra el virus del SARS-CoV-2. Sí, por cuestiones de salud. Ya me había puesto antes en Cárdenas y ahora me toca aquí. Lo tenía pendiente, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y se va a sentir bastante? Eso nos ayuda, sabemos que no es para que no te dé el virus, pero nos va a ayudar. Fui de los últimos que se vacunó y hasta ahorita vengo a, bueno, soy de los rezagados. La segunda dosis de la AstraZeneca. No, no, fíjate que no, muchas gracias, no, no me he contagiado. Todo bien. A seguir cuidándose, ¿verdad? Sí, claro que sí. En esta unidad se está aplicando 3.220 dosis de AstraZeneca, de Pfizer 1.572 y de CanSino 550. Solamente si este viernes la aplicación de la dosis a las personas con rezago en su esquema de vacunación. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.